En este video, voy a demostrar cómo completar los formularios de registro de regreso a la escuela. Enseñe sesión en el centro Skyward Family Access Center con su nombre de usario y contraseña. Si se le olvidó su contraseña, haga clic en el botón para reiniciar la contraseña. Una vez que haga iniciar sesión, verá la página de Inseño de Family Access Center. Verá la información de su estudiante. En el lado izquierdo de la pantalla, si tiene más de un estudiante inscrito en Yes Prep, los puede ver abajo. Debe completar cada formulario de regreso a la escuela para cada estudiante inscrito en Yes Prep. Seleccione el botón llamado Back to School, Regreso de la Escuela para Empezar. Aparecerá un mensaje de bienvenida. Luego puede seleccionar el botón de Inseño. Completará cada paso y edictar cualquier información en los formularios. En el primer paso, si su dirección ha cambiado, puede edictar ahora. En la parte de abajo, puede cargar un nuevo bill. Completará cada paso. Una vez que haga enviado los formularios, la registradora revisará sus formularios y recibirá un mensaje por correo electrónico y en el centro de mensaje. En el correo electrónico, iniciará completo o incompleto. Si se denegó los formularios, puede volver al Inseño social del acceso familiar y completar los alimentos que faltan. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la registradora de su escuela. Gracias.